¡Muy buenos días, señora, señor! ¡Qué gusto me da! ¡Qué gusto me da saludarle! ¡Qué gusto es estar de vuelta! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Señora, cómo está! ¡Bien! ¡Señores, cómo están! ¡Bien! ¡Qué gusto! Bueno, no cambian. Muy bien, muy bien, Cristian. Me da muchísimo gusto. Señora, gracias. ¡Qué emoción! ¡Qué gusto! Emociones de la buena es de verdad saludarle. Gracias, gracias a todos, Cristian. Los que han estado, pues, no sé, comentándonos en este fin de semana. El regreso. Deja de brincar, Marichó. De verdad, está brincando genuinamente. Vente para acá, Marichó. Dame un abrazo. Ese reencuentro, Marichó. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Perfecto, Marichó. Todo feliz. Eso. Este maquillaje, estas pestañas son arte de Marichó. ¡Ya estamos de regreso, señores! ¡Ya estamos de vuelta! Gracias, saludos a toda la República Mexicana. Fíjate, Cristian, en estos años nos ven desde el norte. Nos ven en Estados Unidos. Saludos, Estados Unidos. Nos ven, por supuesto, en estos estados de la frontera. Ya contábamos en nuestra imagen de impacto lo que pasó ahí en Texas. Saludos, por supuesto, al norte. Saludos al Pacífico, al Golfo de México, a toda la República, al sureste hermoso. Y, por supuesto, a la Ciudad de México y al centro. Morelos, de donde es Rivas, Temisco. Fíjate, no llegó a ser gobernador, afortunadamente, Rivas. La gente de Morelos está muy feliz de que Rivas no fue gobernador. Pero yo estoy más contento, señora, señor, porque usted se acuerda que hace unos años Rivas empezó con una actividad empresarial. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Te acuerdas? Mini empresarial. Que era Rivas, básicamente, tú eres parte de una aplicación, ¿no? Entonces, como vives tú en Morelos, en Temisco, saludos a Morelos, saludos a Temisco, te venías en tu coche, ¿no? Y, pues, no sé, invitabas a cuatro personas más, cuatro nada más, ¿verdad? Cuatro nada más en la aplicación que venían también contigo y entonces ahí compartían gastos, ¿no? Lo hacías en un bochito. ¿En un bochito? Entonces, ahorita, la mosca, gracias a la mosca. Gracias a la bienvenida, la mosca, saludos. Ahorita ya traes autobús, ahorita ya trae, ya trae, ya trae, bueno, micro, de esos que todo el mundo dice, oye, ¿de dónde sacaste este metrobús, Rivas? ¿De dónde sacaste el metrobús? Te están buscando en el gobierno de la Ciudad de México para que reherezca el camión que te pegaste, hermano. Se me fue el avión, ¿no? ¿No? ¿Qué dice? ¿Y se le fue el avión? Tienes toda la razón. Ya se vendió, oye, ¿ya se vendió el avión presidencial? De las cosas que han cambiado aquí en México. Fíjate, ya, de verdad. Ya se completaba. Qué coraje, señora, señor, ya lo anunció el presidente de la República, que ya cumplió una promesa de campaña, bueno, por lo menos una, que ya vendió el avión presidencial. Qué bueno, me da mucho gusto. Ahora, estábamos muy molestos, ayer lo estábamos comentando, Cristian, ¿cuánta gente no compró este... Hicimos la vaquita. Hicimos la vaquita y compraron los boletos de la lotería. Güera, no hasta hicimos un programa, no hicimos un monólogo, entonces, de qué vamos a hacer si nos ganamos el avión presidencial, ¿te acuerdas? No, ya hasta estaba pensando, Cristian, ¿cómo iba a ser la cochera? Ya ves, de estas cocheras, de los portones que se cierran, luego tienen como una pompita, ¿no? Ahí para que salga ahí la cajuela del coche. Compró el peluche, Russell, tienes toda la razón, para el tablero, ¿no? Ya los de Tayikistán pagaron 92 millones, ¿no? El gobierno de México pedía 95 millones de dólares. Y entonces dijimos, ¿por qué la rebaja, no? Pues los de Tayikistán, yo creo que vieron allá el avión y dijo 95 millones, dicen los de Tayikistán. No, pues aquí ya trae un besito, ¿no? Ya trae un rayón, ya trae un raspón, ¿no? Un rayón, zapatitos de la niña. Este peluche en el tablero no se usa en Tayikistán, ¿no? Creo que hicieron la revisión de... ¿Ya ves qué? ¿Quién lo usó, Peña Nieto, no? Sí, Peña Nieto. Lo usó, Peña Nieto. Lo compró Calderón, lo usó Peña Nieto y lo pagó usted, señora. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal? Y entonces los de Tayikistán ahí buscando ya, viendo lo que estaban comprando, que todo estuviera bien, el techo, que el aire acondicionado funcione, que no traiga ruidos. Que me rechine. Que no traiga ruidos. A ver, préndeme el motor. Ah, no, sí, se escucha bien. Luego las luces, ¿no? El cambio de luces. ¿Y qué entra? A ver, préndeme otra vez el motor. No, qué le... Y ahí los del gobierno de México. No, señor, es que está frío. Deje ahorita que caliente. Ahorita caliente. ¡Bombeale! ¡Sí, le bombeas bien, cariño! ¡Me estás haciendo quedar mal con los de Tayikistán! Ahí está. Ahí está, ya arranco. Y luego, hermano, ¿te acuerdas? Yo me imagino que sí habrán revisado todo y que entran al avión presidencial y que entran al baño presidencial, hermano. Luego. Tapado. ¡No! ¡Granó Rivas! Tapado. Y entonces ahí... No, lo que pasa es que invitamos a los de prensa y vino un camarógrafo de imagen que se llama Rivas y súmele lo del presidente anterior. Se han comido su atún con tubo de aranja. Y entonces, este... El presidente anterior nada más usó el baño tres veces, no menos, cinco. Y que lo tapan y dicen los de Tayikistán, con este avión tapado yo no voy a pagar 95 millones. Ya, 92 millones, lléveselo. Y se lo llevan, hermano. Y perdimos la oportunidad, tú perdiste la oportunidad de traer tu gente de Morelos en el avión presidencial. ¿No? Se te fue, hermano. Pero para la próxima, ya habrá algo que compremos los mexicanos, que nos cueste carísimo, que implique un lujo para la clase política y que luego nos lo quieran rifar. ¿Estás esperando el tren? Rivas está esperando el tren. Está esperando el tren allá. Muy bien, Rivas. Oiga, qué bien se siente volver al programa que creamos desde cero. Que creamos desde cero hace cuatro años. Estamos con cinco minutitos. Y estamos exactamente, hace cuatro años creamos este programa. Lleva cuatro años al aire en Imagen Noticias. Y lleva cuatro años al aire por una simple y sencilla razón, señora y señor. Usted. Usted es quien ha tenido el poder más importante. Mire, nosotros aquí podemos echarle ganas, podemos tener lo que tengamos. Pero si usted decide vernos o no, es lo que hace a usted el factor, el personaje más poderoso en esto que llamamos el negocio de la televisión. Usted optó por nosotros esos cuatro años y está optando por nosotros en este instante, espero. No, que no le haya cambiado. Y que nunca nos deje, que no nos dejó y que hoy está con nosotros. Así que gracias, señora y señor. A usted, que es lo más importante. Gracias. Y estoy contento por varias cosas. Primera, porque mis hermanas y hermanos del staff están acá. Ya hablábamos de Rivas, ya hablábamos de mi Cristian hermoso, mi Cristian, ven, te doy un abrazo también, bienvenido. Mucha gente me preguntaba por ti, oye, Cristian, ¿es real? Sí, sí, es real, aquí está. Aquí está. ¿Sí va a regresar Cristian? Y estábamos, no, yo creo que ya no. Ah, Nacho, pues entonces yo creo que no te voy a ver el lunes. No cuentes conmigo si no está Cristian. Acá está Cristian, aplauso para Cristian. ¿Cómo va el gimnasio, hermano? Mira. Mira. Yo lo conocí. Ah, ya, cálmate, ya, vete para allá. Yo lo conocí, mujer. Y luego el niño, está con nosotros el niño. Niño, vente para acá. Deja la cámara, hermano. Ponla en el autopiloto. Ponla en el autopiloto. Ya entraba gateando, ¿te acuerdas? Es un hombre. ¿Se acuerdan cuando llegó aquí hace 14 años? Un jacalito. Que llegó en un jacalito, llegó en un jacalito, allá en aguacates. Yo no sé si usted se sepa la historia, señora, señor, pero ¿hace cuántos años naciste? 14. Llegó aquí hace 14 años. Antes aquí era una mueblería, ¿no? Y entonces, pues, nos llegó. Aquí trabajamos, ¿te acuerdas? Nosotros trabajábamos en ventas. Aquí me hicieron nombre. Y que llega una cajita. Un jacalito. Un jacalito, Cristian. Nosotros salimos por unas guajolotas. Era, ¿qué? Cinco de la mañana. Y decimos, ay, ya, extrajero. Entonces decimos, ay, mira, un perrito. Ya de repente movías los aguacates y quitabas el mango. Y el niño ahí estaba. Ahí estaba, lo adoptamos. Es la historia, ¿te acuerdas? O sea, hemos roto cuatro récords. Es el primer niño que estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México a los siete años. Es una licenciatura que no es niño genio. Fue dos días. Fue dos días. Es el primero. Fue el primero que, oye, este no es un genio, ¿qué hace aquí? Y nos lo corrieron varias veces. Pero ahí estás. Ya no solamente creció, ya regaña, hermano. Ahorita andaba regañando al babyface. ¿No? El babyface ahí, pobrecito, cargando como el pipi la luz. Y el niño, ¿tanto tiempo ya ahorita se te ocurre? Se te cae al aire. Casi al aire, ¿verdad, niño? Sí. Me da mucho gusto verte, hermanito. Qué gusto, de verdad. Bienvenido. Joya de los héroes Tecámac. No, no, no. De los héroes Tecámac, ¿no? No, sí, de los héroes. De los héroes Tecámac. Así es. Tecámac. Tecámac. De los héroes Tecámac. Sí, porque Tecámac y Tecámac, hermano, son dos. Saludos a Tecámac y saludos a Tecámac. Y bueno, que por cierto, Rivas, me acordé de ti con lo del vágido. No sé si supiste. Afortunadamente, bueno, afortunadamente el presidente López Obrador ya está bien de salud. Ya ves que se volvió a contagiar de COVID. Qué bueno que está bien. Qué bueno que está con fuerza. Por lo menos eso se ve. Lástima que en esos momentos no había como mucha transparencia sobre cuál era su situación médica, pero se recuperó. Qué bueno. Y subió el video, ¿te acuerdas? Que empieza a decir, no, este, me dio un vágido y sentí que me iba. Afortunadamente ya está bien el presidente y está de vuelta. Pero me acordé de Rivas. ¿Te acuerdas cuando se iba? Ah, sí. La mosca quiere participar. Siéntate, hermana, ahorita te entrevisto. Además, déjame, termino aquí y ahorita vamos. ¿Te acuerdas cuando te daba el vágido? ¿Así? ¿Que te quedabas así? ¿Te quedabas así? Se reseteaba. Pásale, Rivas. Y te saludo rápido porque ya me gasté todo el tiempo del monólogo, hermano. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ya tienes cabello, te implantaste el cabello. Se lo implantó acá y también aquí en lo que viene siendo el cuello. Aquí ya le salió. Si te vas a pintar acá, píntatelos de acá también, hermano, para que... ¿Todo bien? ¿La familia bien? Muy bien. Muy contento. Si le toca subirse en el coche de la aplicación compartido con Rivas... ¡Resetelo! Resetelo. Bueno, y usted sabe, este programa se trata de contar historias, señora, señor. De hacer preguntas, de criticar para autocriticarnos. En este programa no hay agenda contra nadie. Nunca la ha habido. Ni contra el presidente, ni contra corcholata alguna, ni contra gobernador, ni contra oposición, ni contra institución que sea. No, de eso no se trata. Eso sí, aquí estamos contra las mentiras. Estamos aquí para hacer periodismo y aclarar lo que todos estos personajes que acabo de decir dicen como verdad y no es, aunque a los poderosos les arda. Aquí hemos hecho periodismo para que usted tenga la información más completa, para que tome las mejores decisiones, para que critique mejor que nosotros y le pida cuentas a sus empleados en los gobiernos, a sus empleados en las instituciones, esas instituciones, esos gobiernos, esos palacios que usted financia con sus impuestos. Usted los contrató en las urnas y usted les exige que no mientan con otros datos, que transparenten y que cumplan. Ni modo. Esa es nuestra esencia. Es la esencia de Imagen Noticias. Y aquí seguimos. Y aquí estamos. Y regreso a México para confirmar, sí, que nuestro país ya se transformó, Cristian. ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿En qué? ¿No? ¿Dinamarca? No, dos años después no se ha transformado. Somos Dinamarca. No, no se ha transformado. ¿Qué crees? Que todo ya se ha transformado, pues digo, para estar igual o peor, pero militarizado. Ah, bueno. Hay cosas que se hacen bien, lo diremos, pero hay cosas que son inaceptables. Y daremos argumentos entrevistando a los que saben en esos temas. Lo bueno es que entre que son peras, manzanas, transformaciones o gorgojos, aquí seguimos. Aquí estamos. Y vamos. Y me da gusto, me da mucho gusto ver que por las mañanas usted nos ha elegido, que por las mañanas en prácticamente todos los canales que transmiten noticias a esta hora, eso es lo primero que yo creo que podemos ver. Se visibilizan las violencias de género, hermano. Ahora tú prendes la televisión y ves todos los canales Televisa, Azteca, Imagen, en los canales locales. ¡Qué bueno! Ya estaban hablando de violencia de género. Me da muchísimo gusto. ¡Qué bien! Me da gusto que desde que nosotros lo hacíamos diario, hermano, cuando a nadie le interesaba hablar de lo que pasan ustedes, mujeres mexicanas, desde que lo hacíamos en esta pantalla, toda la semana, no nada más un día a la semana, toda la semana, hoy nuestros colegas en otros canales hagan lo mismo. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! De esto se trata de visibilizar esas violencias, de echar montón, de hacer periodismo entre todos, de dar con los responsables de todos los niveles. Eso no nos toca a nosotros, le toca a las autoridades, a los jueces a hacer justicia, reparar los daños y garantizar que esas violencias no se repitan. Regresé para ser periodista en el país más peligroso para hacerlo. Y sé que no es lo mismo ser reportero, privilegiado, conductor privilegiado en Ciudad de México, que ser reportero en Tamaulipas, en Sinaloa, en Guerrero, en Veracruz, Estado de México. Si los colegas periodistas siguen en sus estados, con esos riesgos, reporteando, empoderándonos con la luz que da la información verificada, reporteada, desde la oscuridad en que nos quieren sumir los poderosos abusivos, entonces nosotros debemos estar al aire, estar con ellos, respaldarlos, magnificar sus trabajos, hacer que llegue a más gente. A ver, si Ciro sigue al aire, haciendo periodismo por las noches en esta pantalla, después de su atentado, entonces es aquí, es en Imagen Noticias. Menos palabras, más acciones, me voy a callar, menos bla, 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 y más enséñame a ver qué traes, papá, a ver qué traes en esta temporada. Bueno, pues me voy a callar, vamos a arrancar. ¿Cómo decimos, Arturito, que esto es sin miedo al éxito, no? Que esto es... ¡Es sin miedo al éxito, papi! ¿Qué más, Arturito? ¡Uy, la, la, chulada! ¿Qué más, Arturito? ¡Otra vez para arriba! ¡Otra vez para arriba y arrancamos! Con los periódicos, si le parece bien. Excelsior. Niños migrantes son deportados a entornos violentos. Uno de cada diez menores asegurados en México regresan a los contextos de inseguridad, pobreza y falta de oportunidades que los hicieron huir de su país de origen. El financiero. Anticipan expertos fin del ciclo alcista de tasas en México. Mejora estimado para PIB de 1.6% a 1.9% entre análisis de mercado. Reforma. Bloquean autopista y llegan asaltantes. Presentan denuncias al menos 22 afectados. El universal. Campañas sucias complicarían unidad. En la definición de la candidatura presidencial para 2024, Mario Delgado, dirigente de Morena, afirma que habrá un acuerdo entre los aspirantes, pero advirtió que de darse una fractura no será por una acción indebida del partido. The New York Times. La mayoría en Estados Unidos respaldan las políticas antitrans de los republicanos. La encuesta refuerza a quienes buscan restricciones en las escuelas, los deportes y la atención médica. El país. El gobierno estudia poner coto a los visados de oro para inversores. La norma que da residencia al comprador de pisos se endurecerá. Vamos con información. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está citado hoy a las 10.30 de este lunes para resolver el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que propone anular el decreto del 27 de diciembre de 2022 con las reformas a las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas que usted y yo conocemos como el plan B de la reforma electoral. Se necesitan por lo menos 8 de los 11 votos para aprobar el proyecto del ministro ponente. Más adelante vamos a ir a la corte. Por lo pronto, más noticias con Nina Cervantes. Rescató personal de la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León al menos 15 perros hallados en una casa deshabitada en el municipio de Guadalupe luego de demandas ciudadanas. Ocho personas murieron luego de que un hombre abrió fuego de una forma indiscriminada en el centro comercial de Allen, Texas. El tiroteo ocurrió el sábado pasado y dejó otros siete heridos, tres en estado grave. La policía abatió al tirador identificado como Mauricio García, de 33 años, y cree que el individuo actuó en solitario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró cinco días de luto nacional. Este es el tema del que todo el mundo está hablando y particularmente en México. Estamos hablando de migración, estamos hablando de lo que la gente tiene que hacer, tiene que optar, a lo que tiene que optar para vivir, para garantizarle a sus familias una mejor vida, una segura en sus lugares de origen. De origen, pues obviamente esto no está en general garantizado. Y de este lado del planeta, en México particularmente, se vive una crisis en ese sentido que se comparte con los Estados Unidos. ¿Qué pasa en San Luis Potosí? Saludos a quienes nos ven desde San Luis Potosí. Bueno, grupos criminales en Matehuala están secuestrando a migrantes con una técnica que usaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto, señora, señor, se viene haciendo desde 1998, se identificó como el final de esta técnica en el 2002 y es denominada Pescas Milagrosas. ¿En qué consiste? Se trata de montar retenes en las carreteras en las que tienen el control estos grupos criminales para privar de su libertad a las personas y después negociar su liberación. Por mucho tiempo, las FARC en Colombia utilizaron el secuestro como una herramienta para financiarse. Sobre este tema platicamos con Eunice Rendón, ella es coordinadora de Agenda Migrante. Desafortunadamente han incrementado los delitos en contra de las personas en movilidad en Matehuala y en otros lugares. Ahora notamos este caso por lo sucedido, pero desafortunadamente no es un tema nuevo. Han estado, hay que recordar que hemos transitado de los polleros tradicionales de hace muchos años a cada vez más polleros involucrados con los grupos del crimen organizado. Entonces, eso ha ocasionado que este tránsito de los migrantes sea más peligroso. Es durísimo y ocurre todos los días desde hace muchos años. ¿Qué pasó en abril? Sí, el pasado 5 de abril, 23 personas que habían salido de Guanajuato rumbo a Coahuila fueron reportadas como desaparecidas cuando pasaron por Matehuala. En ese momento, las búsquedas e investigaciones llevaron al hallazgo de alrededor de 100 migrantes secuestrados, ¿se acuerda? Bueno, esto ocurre en un municipio donde el alcalde, Iván Estrada Guzmán, presuntamente reconoce tener nexos con el narcotráfico a través de audios, los cuales fueron filtrados en redes sociales. Y dije presuntamente porque Estrada Guzmán afirmó, aseguró que ese audio es falso y que fue creado con inteligencia artificial. Aquí la aclaración. Todos sabemos de dónde viene esta campaña negra y lo digo y lo digo fuerte, viene del diputado Segovia, que desgraciadamente ahorita defiende como verdulero lo que no pudo defender como presidente municipal y lo que no pudo defender como diputado, que fue uno de los peores diputados. Y ahorita sale clasificado como diputado federal, como uno de los peores diputados. En todo Matehuala, bien sabemos que si alguien trajo al crimen organizado fue en la administración de él. Bien sabemos que la familia Segovia está inmiscuida. Esto es lo que dice el alcalde. Ahora, esto no solo ocurre en Matehuala. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrande, va más allá. Todo entre más van llegando hacia el norte, se va estilando. No solamente es una cosa de Matehuala. Si tú te fijas, ha habido denuncias de secuestro de migrantes en Sonora. Lo ha habido también en distintos puntos fronterizos. Han aumentado las extorsiones también en contra de los migrantes. Una vez que llegan cerca de la frontera, llaman a sus familias para pedir más dinero, más recursos. Y con eso amenazan de que si no, no van a poder ver a su familiar nunca más. A finales de abril, autoridades de México en Sonora, por cierto, rescataron a 58 migrantes, la mayoría sudamericanos. Y este sábado, apenas el sábado, fueron localizados 113 migrantes que estaban privados de su libertad en una casa del municipio fronterizo de San Luis Ríos, Colorado. Su liberación se logró entre gritos y aplausos. Le doy más contexto. Esto ocurre a unos días de que terminara esta medida sanitaria impuesta por el gobierno de Donald Trump, el título 42. ¿Qué era el título 42? Bueno, era una manera de permitir a Estados Unidos expulsar a indocumentados de forma expedita por razones que tienen que ver con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta política migratoria llegó a su fin y, bueno, dicen que podría ser... No, no llegó a su fin. Dicen que podría ser sustituida por el título 8. Es decir, la intención no termina. A lo mejor cambia el nombre, ya no es el título 42, pero podría llegar el título 8. ¿Qué significa esto para los migrantes? El título 8 finalmente es la disposición mediante la cual las autoridades estadounidenses tradicionalmente deportan. Ahora que ya van a quitar ese título 42, lo que ha anunciado Estados Unidos es que no vengan los migrantes porque ellos van a seguir expulsándolos por título 8, que son las deportaciones tradicionales. El título 8 al final, también otra diferencia es que pues tiene que pasar por alguna de las cortes de inmigración. Eso también es distinto al título 42. ¿Más noticias? El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México estima que las actividades asociadas al Día de las Madres generan una derrama económica de 2.800 millones de pesos. Este monto es superior en 14% a la cifra obtenida en 2022. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, entre enero de 2022 y marzo pasado fueron asegurados 90.114 niños y adolescentes migrantes. De ellos, el 12% fue deportado a su país de origen, en donde sufren violencia, pobreza y falta de oportunidades. Bueno, el Cruz Azul, el Cruz Azul, ¿cómo va mi Cruz Azul, Cristian? ¿Cómo ha estado en estos? Va para campeón, va para campeón. Desafortunadamente estoy en condiciones de confirmarle que quedó fuera de la liguilla del fútbol mexicano. Y Jorge Gutiérrez Chamorro, que es el productor de este programa, pues se regodió, se regodió en eso. Este es el pilón, Cruz Azulino, Cruz Azuliano. En redes sociales, los memes no faltaron, hubo de todo. Desde los que se fueron al estadio, aunque sabían que no había oportunidad de ganar, hasta los que compraron guías para aprender cómo irle al Cruz Azul sin hacer corajes. Cada uno de los aficionados azules tienen su forma de sufrir. Unos lloran, otros gritan, pero los menos rompen sus playeras. Ganen o pierdan, hay personas que siempre se pondrán la playera del azul. Porque dicen, nunca perder la esperanza de ver otra vez a su equipo campeón. Y con la llegada del Super Tuca Ferretti, dicen que mejorarán su forma de jugar. Algunos ya lo llaman el Super Tuca. Mientras tanto, todos ellos seguirán sufriendo por su equipo azul. ¡Te amo! ¡Como el azul! ¡Como el azul! ¡Soy azul! Pobres cementeros. De piso y corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Un abrazo a nuestros colegas, a toda la afición, por supuesto, a quienes le van al Cruz Azul. Ni modo, así es esto. Pausa, regresamos, estamos en DPC. En lo que va del 2023 en México hay 4,034 personas desaparecidas. No lo digo yo, no me crea a mí, señora, señor, créale a la Comisión Nacional de Búsquedas. Imagínense lo que es ser madre, imagínense lo que es ser hermano, imagínense lo que es ser hija de un desaparecido en México. Imagínense cómo son sus noches, si es que hay una diferencia entre noche y día. Imagínense cómo es dormir, si es que se puede dormir durante un día, una semana, un mes que lleva mi hijo desaparecido, 4 años, 5 años, 10 años o 15 en este país. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos los que hoy quieren ganar elecciones y tener más poder? Con esta cifra, con este número, 4,034 personas desaparecidas. ¿Cómo pueden reír ante las cámaras de sus palacios con tantos desaparecidos? ¿No se imaginan cómo es pasar la noche siendo padre de un desaparecido? Si piensa si tiene frío, si están abusando sexualmente de ella o de él, si ya comió, si lo están torturando, si ya murió. ¿Cómo? ¿Dónde lo enterraron? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo la voy a encontrar? Si es verdad la llamada que me acaban de hacer pidiendo dinero, ¿cómo pueden reír, repito, desde sus oficinas, desde sus palacios? ¿Cómo pueden pedir más poder en las elecciones cuando hoy tenemos a estas personas desaparecidas? ¿La impunidad les da risa o es su ambición? ¿Por eso están tan tranquilos? ¿Por eso nosotros estamos tan tranquilos? A estos 4,034 desaparecidos que tienen nombre y apellido, hoy desafortunadamente sumamos a Carlos Ontiveros Loza, hijo de Diana Loza, quien hasta enero de este año era la titular de la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Baja California. El pasado 22 de abril, la exfiscal denunció la desaparición de su hijo en la ciudad de Tijuana. Días después, ella misma así se expresaba de la ausencia de Carlos. Lo que yo más le temía en la vida se hizo realidad. Lo que yo más amo en mi vida es a mi hijo, es lo que yo más amo. Y él lo sabía, yo siempre se lo decía, tú eres lo más grande que Dios me ha dado. Y yo lo único que quiero es recuperarlo. Ella se dedicaba a ayudar a otras familias desde las instituciones a recuperar a sus hijos desaparecidos. Lo que más temía se hizo realidad, su hijo desapareció. Y por la desaparición de Carlos Ontiveros Loza y de otros cinco jóvenes, la Fiscalía ofreció una recompensa de 500 mil pesos. Esta recompensa, este esfuerzo estaba apoyado por integrantes del colectivo Todos Somos Erick Carrillo. Diana Loza realizó diversas búsquedas en la ciudad de Tijuana, donde fue la última vez que se le vio a este joven de 21 años y de nacionalidad estadounidense. Lamentablemente, después de 15 días, después de dos semanas de estarlo buscando día y noche, este sábado 6 de mayo el joven fue localizado muerto. La Fiscalía General de Baja California confirmó que se trataba de Carlos luego de que fue identificado por sus tatuajes. Hasta el momento hay un detenido por la desaparición y posterior muerte de Carlos. El sujeto presuntamente circulaba en un auto que era de Carlos Ontiveros Loza. Por eso se le relaciona con su desaparición y con su muerte. En la detención al sospechoso se le encontraron drogas, armas y cartuchos. Pasamos a otras cosas. El boxeador Saúl Canelo Álvarez conservó el título de campeón mundial de los supermedianos al vencer por decisión unánime al británico John Ryder. La pelea se llevó a cabo el pasado sábado en Guadalajara, Jalisco. Aunque la victoria de Canelo Álvarez dejó satisfechos a muchos, también hay quienes no se quedaron conformes. Pues decían, queríamos knockout, esto era de knockout y no cayó el knockout. Como ya es habitual, obviamente hubo memes que inundaron las redes, ahí tienen unos, un costal ahí de... ¿Qué eran, blanquillos, Cristian? De papas, ah, de papas. Eran de papas. Más baratas, ¿no?, que los huevos. Así vemos esta imagen, mire, ahí está Mike Wazowski. No, no recomo Rivas. Esta es la del costal de papas. Ahorita ya le di un zapo, ahorita le doy otro zapo arriba, es para que no se ande burlando de ti. ¿Me lees ese? ¿Me lees? ¿Me lees? Este es otro. ¿Me lo lees, Cristian? Por favor, ¿ya también oyes? Ah, ya. Que si me lo lees, lo que decía papá. Bueno, ahí está el personaje de Monster Sing, decía Mike Wazowski. Esta es la espera de que termine la entrada del Canelo. Y hubo hasta quienes consideraron que la pelea entre don Ramón y el profesor Quirapales fue mejor. Y tiene razón, mira, es esa, es esa la que decías tú. Oye, el presidente López Obrador ya felicitó al Canelo. Es el presidente López Obrador. Enviar una felicitación a Saúl Canelo Álvarez, que ganó una pelea más. Muy importante porque gana de su tierra, regresa a Jalisco. Tengo la información que le pagaban más en Las Vegas, que podía sacar más recursos, pero que quiso hacer la pelea en Guadalajara. Este fin de semana la Consejería Jurídica de Presidencia advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, estaría sustituyendo la facultad del Congreso de la Unión para Elaboración de Leyes y violaría la división de poderes. Más detalles los tiene en vivo David Vicenteño. David, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? Y también a ti, bienvenido nuevamente a las pantallas de Imagen Televisión. Y así es, nos encontramos aquí afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nacho, en donde se espera que a partir de las 11 de la mañana aproximadamente el Pleno analice y vote este proyecto del ministro Alberto Pérez Dayana, en donde se propone anular por completo el proyecto, el decreto del 27 de diciembre, en donde se publicaron las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, esto que se conoce como el Plan B de la Reforma Electoral. Por lo pronto, Nacho, como podrá ver el auditorio, pues aquí afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no han llegado manifestantes, por lo pronto no así en esta gran cantidad que se esperaba. Están estas mantas que ya van a cumplir aquí cuatro semanas, Nacho, y están exigiendo principalmente la salida, la renuncia de la presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Vamos a estar pendientes para lo que suceda aquí al interior del Pleno y también de la posibilidad de que se presenten manifestantes afuera de la Corte, Nacho. Vamos a estar pendientes, gracias por lo pronto. Te mando un abrazo a ver qué ocurre hoy en la Suprema Corte. Gracias por habernos acompañado mañana en Punto de las 8. Ya sabe dónde. Adiós.